Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital que gracias a la Corporación Unir y Café Francesca sigue transmitiendo día tras día en este ejercicio de comunicación ciudadana. No hemos estado presentes en algunas entrevistas por que estamos haciendo unas mejoras en nuestro sistema de sonido y también en nuestra página web que ya próximamente estará abierta para todos ustedes. El portal de noticias de Hoja de Ruta Radio ya estará disponible a partir del mes de mayo. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por la paciencia también y bueno, estamos retomando las actividades y hablando de la coyuntura política y coyuntura, digamos, jurídica. Porque en estos días se ha hablado de un, bueno, se ha dado el caso del habeas corpus que se le otorgó al ex vicepresidente Jorge Glass y que ha causado alguna polémica. Muchos dicen que es ilegal, que se ha violado la constitución. Otros dicen que es totalmente legal, que no hay para qué asustarse. Sin embargo, esto ha creado algunas, algunas controversias. Nosotros, yo como siempre aclaro, yo no soy abogado, por eso pido la, la comparecencia acá en nuestros micrófonos de las personas que conocen. Entonces, justamente el doctor Juan Carlos Perea, que es nuestro invitado a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, él puso un hilo en el Twitter, en donde explicaba claramente cómo, cómo se había desarrollado este habeas corpus y por qué sí es legal. Estimado doctor, muy buenos días, bienvenido a Hoja de Ruta. Cuéntenos, bueno, eso no es legal el el otorgamiento del habeas corpus, una vez que ya inclusive el mismo gobierno por intermedio del SNAI ha puesto una apelación. Muy buenos días, doctor. En abstracto, te puedo comentar que lo sucedido con Jorge Glass es es posible. La norma y la jurisprudencia lo permite. Dos puntos controversiales. El primer punto es por qué razón alguien que es familiar de Jorge Glass demandó el habeas corpus en una ciudad en donde no está privado de la libertad Jorge Glass, en donde no vive Jorge Glass. Y el segundo punto controversial es si se puede dar o no medidas alternativas a la presión cuando se tiene sentencias ejecutorias. Los dos puntos son válidos y la jurisprudencia y la norma constitucional y legal lo permite. El habeas corpus puede presentar cualquier ser humano en beneficio de cualquier ser humano. Hay reglas que son dentro de un proceso penal y hay reglas que es cuando un proceso penal se acaba, es decir, cuando se está ejecutando la pandemia. Cuando un proceso penal se acaba cuando se está ejecutando la condena, actualmente se puede presentar un habeas corpus en el lugar en donde está cumpliendo la condena ante el juez de garantías penitenciarias o uno de los jueces que haga las veces de garantía. Pero cuando no se sabe dónde está esta persona, se debe, se puede presentar ante el juez del domicilio del lugar de quien presenta la habeas corpus. Ahora, en el caso concreto, ¿qué sucedió? Según lo que está en el acta de audiencia de resumen, resulta que al señor Jorge Glasgow va a visitar esta señora, señorita, la verdad no conozco, no sé quién es, el abogado, creo que fue el día viernes, y resulta que no estaba en la cárcel. El SNAI le dice que no está en la cárcel, ¿verdad? Que ha salido. Y como todos sabíamos que había esto de la, de la, de esta arreglada de este, de este amotinamiento en la cárcel de Turi, que ahí, inclusive la cárcel de Santo Domingo, estaba alzada, que no tenía que trasladar, y muchas cárceles más, y se dice que por seguridad lo ha, lo han llevado, lo han trasladado. Los señores del, los señores del SNAI, obvio, no saben dónde estaba, porque ellos estaban en la Tacunga con Glass, pero ¿quién hace el traslado? Es la Policía Nacional, no es el SNAI. Entonces, por eso presentan en el domicilio, en el domicilio de la señora que presentó. Si presentaban en la Tacunga, no era competente el juez, porque el, el argumento es, no sé dónde está Jorge Glass, entonces usted presenta acá. ¿Usted vive en la Tacunga? No, no vive en la Tacunga, entonces vayas al lugar donde usted vive. Entonces, ese es el argumento principal. Esto se probó, sí se probó, tanto es así que el SNAI lo ratificó en audiencia. Ahora, el siguiente punto. Ah, sobre ese punto hay algo muy importante que la ciudadanía no conoce. La audiencia se iba a dar en la noche, el viernes, y no se dio porque Jorge Glass no se presentó. O sea, no sabían dónde estaba. Estaba el SNAI, pero no estaba Jorge Glass. Es por eso que el juez convoca a todas las cárceles del país y a la Policía Nacional, para este habeas corpus, y por eso se da el siguiente día, y ya lo encontraron a Jorge Glass, y ya lo conectaron, y ya se dio la audiencia. Sobre el siguiente punto, si se puede suspender o no una, una medida privativa y libertad con sentencia recuperada. La Corte Constitucional en el 2018, si mal no recuerdo, enero o marzo, ya aceptó un caso idéntico. El caso era el siguiente, que una persona que estaba condenada por un delito de asesinato a 20 años, en la cárcel de Latacunga, dentro de un amotinamiento de estos, coge y le sacaron el ojo, no le dieron, no le prestaron ayuda médica, la persona perdió la vista, o sea, le golpearon el ojo, perdió la vista, estuvo siendo maltratada, es decir, con trato de escuelas, con trato de sinumanos. La mamá presenta a Bias Corpus, al juez de Latacunga, le dicen que no, que no, que no se puede, que no se puede dar libertad, que no se puede hacer nada, porque ellos entienden la ley, como que la ley es lo que dice, bueno, entienden al valor constitucional como que es lo que dice la norma, cuando el valor constitucional es un valor que puede irradiar en muchas cosas más, que eso es lo que no entienden, por eso es que hablan tantas cosas. Entonces, resulta que va a la Corte Provincial, la Corte Provincial le dice sí, no, negado la Bias Corpus, va a la Corte Constitucional por Acción Extraordinaria de Protección, y la Corte Constitucional le dice que sí, lo declara víctima, le ordena que el Estado le pague reparación económica a esta persona, y no solo eso, perdón, y no solo eso, sino inclusive, si no inclusive le dice, le repare, que esta persona, el tiempo que queda pendiente para pagar los veinte años, que era más o menos doce años, porque tenía ocho años en la cárcel, lo puede cumplir de manera periódica presentándose. Eso dice la Corte Constitucional. Ahora, la Corte actual, la jurisprudencia actual, dice que la regla general, cuando hay malos tratos en las cárceles, es que el juez debe garantizar a que esta persona sea tratada bien. Como regla general dice que se lo traslade de cárcel, que se lo lleve a un hospital, que se lo enterre, todo. Y dice, excepcionalmente, teniendo en cuenta estos rasgos, y por estos rasgos, como entre ellos enfermedad catastrófica, se puede dar la sustitución de la prisión. Este párrafo que dice excepcionalmente no debe ser entendido como camisa de fuerza, porque como yo digo, es caso a caso. No puedo decir que en delitos de conmoción no se pueden dar, no puedo decir que en delitos de violencia general no se puede dar. Tienen que analizar caso a caso. Esa es la pregunta que venía ahorita. Lo que dicen algunos abogados es que es un delito que causa conmoción nacional, porque es un delito de cohecho, asociación ilícita y todo lo demás, y esto ha causado una conmoción. ¿Cómo es posible que se haya dado un habeas corpus aún sabiendo que este caso generaba conmoción? Ya verá, entonces, la Corte hace excepciones y dice, pero obvio, no las hace excepciones diciendo así debe ser, no, siempre hay que hacer caso a caso. Le pongo un ejemplo, dice que violencia de género, cuando la víctima está en riesgo no se puede dar, dice, y dice que se puede dar cuando son adolescentes infractores. Ok, asumamos, asumamos que hay un adolescente de 16 años que haya violado y haya abusado sexualmente a alguien, a alguien de su familia, a su prima, o haya golpeado a la mamá o a alguien, y esté en enterramiento prometido dos, tres años. Resulta que esta persona es, ha sido maltratada, o está enferma, de gravedad, o tiene alguna cuestión donde, como el señor este perdió la vista, necesita tratamiento. Como es violencia de género, le tengo que dejar que muera en la casa. No, no es así. Tengo que analizar caso a caso, ver qué valor pesa más sobre otro. Allí se utiliza el método de ponderación para saber si en realidad tengo razones suficientes y justificadas para que este caso, así como el que le pongo ejemplo, se quede en la cárcel o se vaya a la casa. Y si se tiene que ir a la casa, que se vaya a otra casa y no a la casa donde está la víctima. Porque hay formas de solucionar. Entonces, no es como la gente dice, imagina eso más de conmoción social. Lo ingresan a don Nasa, digamos, ya cumpliendo la pena. ¿Qué más conmoción social que él? Y resulta que él lo intentan matar. Que a él le cortan un brazo, una pierna o algo, y que tiene que estar afuera. No, como es conmoción social, tiene que morir allá sin una pierna, sin un brazo, en un amotinamiento. Imagínese lo irracional que es eso. Porque la gente debe entender que los seres humanos que han cometido un error, un delito, la pena es una consecuencia jurídica de ese acto delitivo. Pero el Estado tiene la obligación de cuidarlos, de protegerlos. Y no puede. Y si él no puede hacer bien su trabajo, que se lo deje afuera, que la familia lo haga y que si quiere controlarlo, se presente periódicamente. Eso es lo que es el habeas corpus correctivo en este caso. Ahora, lo que se dice es que hay muchos, miles de peticiones de habeas corpus y esta se le dio con mucha celeridad. ¿Qué decir ante eso, doctor? A ver, lo de la celeridad me parece bastante burdo, con todo respeto, y que lo digan personas que quizás estén capacitadas, estén en la academia, diciendo cosas. Primero, el habeas corpus, según la Constitución de la República del Ecuador, tiene que resolverse dentro de las 24 horas de presentado. Y si se merece la libertad, con inmediata libertad, inmediata libertad. Entonces, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes, la ley orgánica y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dice que tiene que ser rápida, es la garantía jurisdiccional más rápida que existe en el Ecuador. Quejarse de que porque sea rápido es desconocimiento del derecho o simplemente utilizar un caso en concreto para ser politiquerito. Segundo, ¿por qué no nos quejamos entonces de que hay casos ordinarios que duran 7, 8 años para que la sentencia se genere ejecutoriada, pero hay otros casos que sí se ejecutorían en menos de un año o en un año? Entonces, cuando les gusta la celeridad, sí, pero cuando no les gusta, se quejan. Entonces, esto sí habría que corregir en este punto. Y ahora, ¿por qué le dieron a Glast? ¿Por qué estudió el otro? Con todo respeto hay un argumento muy importante. En garantías jurisdiccionales, lo que dice el accionante se presume verdadero. Si de esos hechos redactados en la demanda o argumentados en la audiencia, se considera que hay vulneración de uno de estos derechos que protege el habeas corpus, que tiene que dar al habeas corpus. La carga de la prueba, lo ha dicho la Corte Constitucional, la tiene el Estado, el accionado. El accionado es el que debe decir, en este punto está mentiendo, de este punto no es así. Él es el que debe trabar el debate, el que debe armar un problema jurídico para que el juez, con su razonamiento y con la prueba, pueda decir quién tiene y quién no tiene la razón. Pero si los estudiadores van y se instalan en la audiencia y dicen, sí, no sabemos dónde estamos, entonces, ¿por qué seguimos diciendo que no era competente? Segundo, si van y dicen y presentan informes médicos, informes internacionales, informes internacionales, de amenaza de la vida y tanta cuestión. Y los de les da y dicen, sí, no nos oponemos. ¿Qué estamos hablando? Tengamos un poquito de sindéresis, por favor. Y yo no sé cómo es que se ha hecho como que un boom, que la apelación tiene que revertirse, que la Corte tiene que revertirse. A esa pregunta iba yo. ¿Es susceptible de apelación? Es imposible. Es imposible. ¿Se puede revertir esto? ¿Puede ir nuevamente a la cárcel el ingeniero Jorge Glass? Voy a hablar desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, es imposible que se revierta. ¿Por qué? Porque la apelación, normalmente una sentencia de primera instancia puede ser revisada por los superiores. ¿Y revisada en qué sentido? Revisada sin que comete algún error en la resolución de decisión del problema jurídico presentado. Los problemas jurídicos son ambivalentes. Es decir, ¿es susceptible el habeas corpus o no es susceptible el habeas corpus? Una de las partes dice que sí, la otra parte dice que no. Entonces ahí se genera un problema, ¿no? Y ahí tiene que haber argumentación para saber cuál es. Pero si las dos partes, la una dice es susceptible y la otra dice no me opongo, ¿cuál es el problema jurídico? No hay ningún problema jurídico a resolverlo. Lo único que tenía que hacer el juez era verificar si en realidad los hechos relatados con la prueba presentada decidían de que se vulneren. Aunque no había necesidad de probarlo porque esa es la norma constitucional y eso es lo que nos dice. Ahora, decir que desde el punto de vista político, como normalmente en este país sucede en estos casos donde están personajes políticos, es decir, a veces con la política contrario a derecho, es posible que le reviertan. Pero sería totalmente ilegítimo, vulneraría toda garantía del debido proceso, garantía de recurrir el derecho a la defensa. Porque es que el juez no tiene, la pregunta es, ¿qué va a revisar si los señores del SNAI no presentaron una petición jurídica, una tesis? Y otra cosa, en el habeas corpus en apelación, para que no se me diga que estoy intergiversando, el habeas corpus en apelación sí puede revisar prueba, sí puede hacer prueba. ¿Pero en qué sentido? Cuando en realidad considere que la decisión estuvo mal tomada, ¿pero en qué sentido? Cuando el que pierda sea el accionante, cuando la víctima, o sea, voy a revisar acá, pero voy a practicar prueba porque es posible que sí se haya vulnerado el derecho. ¿Por qué? Porque yo he planteado una tesis, se me vulneró el derecho, el juez dice que no, voy a apelación y digo, se me vulneró el derecho, entonces en ese sentido puede practicar prueba. Pero si el de acá no dice nada, no tiene tesis, la pregunta es, ¿qué tesis vas a revisar arriba si no presentas una tesis abajo? Claro, el asunto es que ahí hubo tres representantes del gobierno que no objetaron absolutamente nada. Y sorprende que ahora que ya se hizo el boom del tema del habeas corpus, inclusive un consejero presidencial ha dicho que les han tomado por descuido, pero es raro que les hayan tomado por descuido cuando están tres personas del gobierno en la audiencia y ninguno objetan nada. Ahora quieren objetar, quieren apelar justamente para que la presión mediática haga posiblemente que reviertan esta decisión. Sí, pero como lo digo, sería totalmente ilegítimo y no... Usted sabe, estamos en el Ecuador, doctor. Sí, pero bueno, al menos esperemos que se respete la seguridad jurídica y ya se han respetado este ser humano en varias otras ocasiones con unificación de pena, al menos acá les hablamos de pena. Pero igual, o sea, aquí estamos hablando en derecho y cualquier argumento, cualquier cuestión que quieran decir, que no sirve desde el punto ético o metaético, porque al final esas cuestiones políticas, razones políticas, si vamos a hablar, opinar de un punto de derecho que se opine con base a derecho. Claro, ahora también hay que ponernos en consideración de que al ingeniero Jorge Glass se le ha negado algunos de los derechos y de garantías penitenciarias que tenía. Por ejemplo, el mismo hecho de la prelibertad, eso no se le dio, no se le hizo caso a las medidas cautelares que tenía. Eso también abonó, me imagino, en la audiencia del habeas corpus a que el juez haya tomado esta decisión. En realidad no, no debería ser una razón para tomar la decisión, no debería ser una razón. Pero quizás sí fue una razón subjetiva que le permitió balancearse. Pero no debería ser una razón, no debería ser un argumento de mutilación. Las cosas son claras. Glass presentó un argumento, unos hechos. De los hechos se les fue en de violación, sí se les prende. Segundo, él probó esos hechos, sí los probó. Tenía que probarlos, no tenía que probarlos. Quien tenía que revertirnos era el Estado. Se cree que, aunque no presente prueba, se cree verdadero, se cree verdadero. Es imposible, jurídicamente hablando, revertir la sentencia. Esperemos que se tome una decisión correcta en lo jurídico, más no en lo político. Doctor, el tema del habeas corpus, mucha gente piensa que al darse el habeas corpus ya se le quita la pena, se le quita totalmente y se le declara inocente. ¿Exactamente qué es el habeas corpus? Porque mucha gente no conoce lo que es el habeas corpus. El habeas corpus en sí es la protección de la libertad genérica de una persona cuando ha sido privada o de forma ilegal a mitad de la origen íntima o la protección de la salud, vida y derechos conexos. Aquí Glass no apuntó a la privación de la... a argumentar sobre su restricción de la libertad, que ha sido ilegal y legítima arbitraria. Por muchos argumentos que pueda tener, ¿no? No los hizo, no los utilizó. Aquí solo utilizó de que él está haciendo atentado contra su integridad física, su salud, porque no lo están tratando adecuadamente. Y que él tiene exámenes, que él debe ser tratado de una forma diferente porque si no se atentaría contra su integridad física, contra su integridad psíquica y prácticamente lo que vamos a tener es un muerto. Lo que vamos a tener es una persona que no sirve en la cárcel cuando eso no es la finalidad de la pena. La finalidad de la pena es rehabilitarlo, ¿no? Entonces, bajo esas consideraciones, lo único que se hace es ya que el Estado no puede hacer su trabajo en la cárcel, salga, cuídese afuera, pero sin embargo usted sigue cumpliendo una pena. Por lo tanto, ya no lo puedo tener encerrado, pero por lo menos se le debe presentar periódicamente, no debe salir del país, no debe salir del otro, porque en realidad su caso nos quedó bastante grande y no sabemos cómo cuidarlo. Más o menos así. Veamos qué es lo que sucede. Estimado doctor, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Hoja de Ruta Radio y darnos luces a lo que ha sucedido con el otorgamiento de este habeas corpus al ingeniero Jorge Glass de Espinel, que obviamente dio como resultado su salida de la cárcel. Sin embargo, él no está exento de la pena. Él tiene que cumplir todavía con una presentación cada mes y la prohibición de salida del país. Y la última pregunta, porque en la decisión del juez habla de que no se le pondrá grillete y que la sentencia del caso Zingue tampoco podría afectar el regresar a la cárcel al ingeniero Glass. ¿Se puede hacer esto, doctor? Sí, totalmente se puede. ¿Por qué? A ver, primer punto. Porque Glass estuvo privado de libertad por Zingue preventivamente, se le caducó la presión preventiva. Es decir, si de aquí a mañana, si de aquí a mañana se le ejecutaría la sentencia, se le ejecutaría la sentencia, sí, él ya tiene que regresar a cumplir la pena, por así decirlo. Prácticamente el habeas corpus queda invalidado, porque igual va a ser maltratado. O sea, igual va a tener malos tratos, tratos cueles y humanos y degradantes. Porque él prácticamente le estuvo por las tres, solo que la una todavía no se ejecutó. Porque él tiene su derecho a recurrir. Entonces, prácticamente es esto, es totalmente ideal. Es que de nada serviría que regrese. Ahora, si de aquí a mañana comete otro delito o hace alguna cuestión, ya es otro punto. Y esto sí podría revisar alguna cosa. ¿Por qué? Porque él está con los tres procesos. Que el uno no esté ejecutoriado, no quiere decir que es que, es que yo lo puse algún rato, el día domingo que tuve otra entrevista. Le dije, a ver, no es que usted en la cárcel está siendo tratado de forma cruel, inhumana y degradante por el delito de robo. Por el delito de hurto, no. Se está siendo tratado bien. Por robo, sí. No, es imposible. ¿Me entiende? Es que la gente piensa que es así, ¿no? Es que ese es el punto. Estimado doctor, muchísimas gracias a usted que está por entrar a una audiencia. No le quitamos más el tiempo. Le queremos agradecer nuevamente por haber estado con nosotros aquí en Hoja de Ruta Radio. Su mensaje final a la ciudadanía, mi estimado doctor. La ciudadanía que traten de buscar los canales adecuados para informarse, traten de escuchar, de ver, de razonar y así saber qué información digerir. Porque hay mucha gente que vende humo, mucha gente que hace daño. No solo hace daño a la ciudadanía nacional, sino hace daño a instituciones académicas, hace daño a personas. Y en realidad ese tipo de personas no deberían darle la voz, no deberían escucharse. Deberían escucharse a la gente que se llama el objetivo. Así que razonen desde un punto de vista coherente, ya sea si es jurídico, si es político, pero con razones totalmente válidas. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, un buen resto de mañana y una buena tarde también el día de hoy. Nosotros regresamos más adelante con más aquí en Hoja de Ruta Radio. Recuerden, ya viene Ruta de la Humanidad. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? De las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten. Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente. Más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación. Desde las tierras fértiles del Ecuador, seleccionamos los mejores productos para llevarlos a la mesa de las familias ecuatorianas. Tulpa, sopas y pulpas concentradas congeladas, es un producto 100% natural, elaborado con los más altos estándares de calidad, lo que nos asegura llevar a su paladar un producto que no pierde la esencia natural y pura de los ingredientes. No contienen preservantes, colorantes ni saborizantes artificiales, brindando un sabor tradicional. Y me enorgullece presentar desde Ecuador es el mundo un producto 100% natural. Del huerto a su mesa. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira, Francesca te apasiona, Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti.